Hace rato les hablaba de la bronca porque no encuentro otro objetivo para poder definir lo que viene ocurriendo entre los ex camaradas, ahora divididos en dos, los ex lapicitos y los lapicitos. Los ex lapicitos liderados por Zárate que dicen que ellos son dueños legalmente del logo de Perú Libre, que tienen la resolución que ante las apelaciones del otro grupo no procedió y ellos son los propietarios. Y que dicen los lapicitos liderados por Vladimir Serrón Rojas que ellos son los dueños que se aferran a este logo. Obviamente que tienen que aferrarse porque si no, ¿cómo participan en las elecciones de octubre próximo? Una asamblea regional convocada por la facción de Vladimir Serrón fue interrumpida por la facción de Corazón Libre porque querían impedir la realización de este acto que les podría dar la titularidad del uso del símbolo del lápiz en las elecciones de octubre. Se trata de otro episodio más del eterno conflicto entre ex y actuales militantes de Perú Libre. Con la rivalidad de siempre, el Mervilla Franca llegó hasta la urbanización Oizueta acompañado de simpatizantes del partido Corazón Libre para exigir que se cancele la asamblea regional que se llevaba a cabo en interiores de esta vivienda. Bueno, definitivamente nosotros miembros del Comité Regional de Perú Libre no hemos convocado a esta asamblea, por lo tanto, esta asamblea es ilegal, lo han convocado algunos disidentes, de que valiéndose pues de artimañas han convocado y nosotros rechazamos categóricamente que esto no es de Perú Libre. En la otra orilla, Mercedes Carrión Romero, es para el Jurado Nacional de Elecciones la personera legal del Movimiento Político Regional Perú Libre, fue la encargada de convocar a esta asamblea para formar la directiva de este partido. No, ellos lo que están hablando es al Comité Ejecutivo Regional anterior, ¿no?, que probablemente estén inscritos, todavía estamos inscritos en el jurado, y somos ocho. Y de eso están hablando, si quieren, los cuatro acá y cuatro allá, pero en el estatuto exactamente ordena, y ese es nuestro instrumento de ley para nosotros, que se rige según el jurado, somos la asamblea, la asamblea regional. Lo integran 22 militantes. Aunque exista esta representatividad, esto no sería suficiente para que pudiera llamar a una asamblea regional, según el secretario de Organizaciones, Huelmer Villafranca. Bueno, nosotros somos ocho miembros del comité, nosotros más bien le hemos citado al comité para tomar una determinación orgánica y orgánicamente convoquemos a una asamblea regional, cosa que no lo han hecho y lo están haciendo acá en un domicilio. Bueno, yo desconozco y por eso es que nosotros hemos venido a hacer una constatación política de que este acto es ilegal y los están engañando una vez más, porque el verdadero comité regional somos los que hemos, somos reconocidos por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Usted tiene su documento para poder acreditar? Sí, 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 tenemos acá, tenemos el acta, perdón, la constancia del Jurado Nacional de Elecciones, en la cual están todos los cargos y acá se puede constatar incluso de que, por ejemplo, los que están acá en la puerta, la mayoría son de Perú Libertario, que es otra organización y están engañando diciendo que somos una sola organización y no es así, en el país cada partido, cada organización política tiene su comité, su estatuto y se rigen por ellos. Perú Libre está debidamente registrado en el libro de organizaciones políticas con sus integrantes debidamente reconocidos. Según Villafranca, no se puede realizar ninguna asamblea regional debido a que parte de los miembros no participaron de esta reunión y por la falta de legitimidad. Expulsaron, quisieron tomar los que se fueron a Perú Libertario, quisieron tomar nuevamente la acusión de Perú Libre por encima de las elecciones que hubo y eso no lo vamos a permitir. Mínimamente debió haber una coordinación, pero tajantemente de noche a la mañana aparece una secretaria general, la personera, ya le hemos quitado la confianza, el jurado supuestamente lo ha ratificado, pero el mismo jurado lo ha denunciado porque hay actos ilícitos cada vez que hacen una reunión de este tipo, porque no está debidamente de acuerdo a los estatutos. En la reunión en interiores de esta casa, se ratificó el puesto de secretaria general a la personera legal Mercedes Carrión, en una asamblea en la que estuvieron presentes 18 integrantes de esta organización, mientras los otros cuatro integrantes se encontraban a la espera. No, el partido es uno solo, estamos hablando del movimiento político regional Perú Libre, constituido en nuestro estatuto, nos ordena, obviamente el cumplimiento de ello, que la asamblea regional es la máxima autoridad. Por ello, le mencionaba que son 22 los miembros de esa asamblea, siendo la máxima autoridad, estamos contando ahorita con 18 miembros, ahorita que están realizando, y pues se ha dado la veracidad y cómo corresponde, mediante un notario público y la policía que se ha solicitado. Esta asamblea sería una forma de consolidar a los nuevos integrantes, que les permitirá presentarse ante el Jurado Nacional de Elecciones como miembros del Movimiento Regional Perú Libre, por parte de la facción de Vladimir Serrón, quitándole de las manos a Villafranca la representatividad. Esperaremos el pronunciamiento de este órgano de elecciones para ver si tuvo efecto la tan mencionada asamblea, o si el símbolo de lápiz no entrará en competencia este próximo octubre. ¡Gracias!